Sandy, hola mi querido Moseta. La lección 108 habla de dar y recibir, Q, son lo mismo, y dice, ahí se entiende Q, ambos ocurren simultáneamente para Q, el pensamiento conserve su integridad. Y dice también, un solo pensamiento, completamente unificado, servirá para unificar todos los pensamientos. ¿Me podrías explicar esta lección? Entenderé mejor el concepto de causa-befecto y nuestro progreso será mucho más rápido. Gracias. Perdón, perdón, queridos amigos, se me escapó, se me escapó la tos. Ya saben que de pronto va y viene todo este clima, y el mezcal que me estoy tomando no me está ayudando. Así que yo creo que más tardecito me voy a tomar un tecito con unas varitas de té enme acá. Ese sí me ayuda, que me lo prepara mi abuelita Gervasia. Querida amiga, querida Sandy, por supuesto vamos a hablar de la lección 108 con estas dudas que tienes, porque como soy confundidor de un curso de milagros, mi función es confundirte más. No estoy aquí para facilitar, facilitadores del curso de milagros hay muchos, muchísimos. Hay más facilitadores del curso de milagros que granos de arena en el mar. Y cada día se incrementa la tasa de facilitadores del curso de milagros en un 15% de acuerdo a un censo que se hizo acerca de los nuevos maestros de Dios que están listos y dispuestos para poder ser los guerreros de la luz, que vayan a dar toda la conciencia de paz y de amor a este mundo que necesita de un poquito de perdón. Así que facilitadores hay muchos. La tasa de facilitación de un curso de milagros sigue creciendo de manera acelerada casi casi al mismo nivel que la inflación en Argentina y no por menos menospreciar también a Venezuela, pero aquí vamos a confundirnos, nos vamos a confundir. Dar y recibir son lo mismo. Ambos ocurren simultáneamente. Mientras dudas, recibes. ¿Por qué es importante esta idea para el curso de milagros? Porque así puedes lograr la sanación inmediatamente. Si dar y recibir son lo mismo, vamos a estudiar la idea. Si son lo mismo, no necesitas tiempo para que sucedan. Tan pronto decides dar, recibes. Tan pronto decides recibir, das. Esto cambia completamente la ley física del mundo que vemos, donde hay una relación de causa y efecto, pero con un aspecto temporal de por medio. Por ejemplo, vamos a jugar billar. En el mundo, tomas primero el taco, pones la bola, primero le pegas a la bola. La bola tiene un efecto que va a hacer que siga girar, que empiece a girar y que le pegue a otra bola. Si tú le quieres pegar a la segunda bola, primero tienes que pegarle a la primera, primero lo primero. Pero hay un tiempo en todo eso que se puede medir. Las leyes clásicas de la física, la ley clásica de la física, te permite hacer predicciones en tiempo. Porque hay tiempo de por medio. Pero en el curso de milagros, no se ocupa la ley física para la paz. Se ocupa la ley de la simultaneidad, donde todo está sucediendo de acuerdo a como lo estás pensando. Pienso y veo, pienso y veo, pienso y veo, pienso y veo, pienso veo, pienso veo. Así podríamos utilizarlo, con una sola palabra, sin tiempo. Así que, si eso es verdad, porque no hay, digamos, una evidencia científica y ni hace falta, porque no se trata de utilizar a la ciencia para que el curso de milagros tenga algún tipo de validez, es debido a que no es un curso científico, es un curso para la paz. Si tú te atreves a pensar en que todo lo que piensas y ves es simultáneo, es más fácil que llegues a la paz, mucho más fácil. Si tú no consideras que todo es simultáneo, pensamiento y percepción, pues creerás que piensas una cosa y que después lograrás ver lo que pensaste. Por eso, dar y recibir milagros suceden en el mismo momento. Si yo pienso que voy a dar un milagro y que luego en la siguiente vida voy a recibirlo, pues estaríamos utilizando las leyes físicas del mundo para tratar de justificar algo que el curso de milagros plantea como inmediato para la paz. Y eso nos puede deprimir. El curso de milagros dice, el tiempo es una ilusión. Si tú crees en él, entonces parecería que la causa y el efecto están separados por la liga del tiempo. Por esa línea que se sigue estirando en todo momento. Dar y recibir, que esta es una de las ideas básicas para el perdón, para la expiación y para el milagro, tiene una utilidad especial. Se puede poner a prueba muy fácilmente y comprobar que es verdad. Hoy vamos a practicar cómo poner a prueba. Y aquí viene la práctica. Le ofrezco sosiego a todo el mundo. Dice, cierra los ojos y piensa durante cinco minutos en lo que le quieres ofrecer a todo el mundo para frutar de ello. O sea, no en que solo le ofrezcas al mundo y que tú te quedes como a chuchita la bolsearon, ¿no? Pues es que yo le ofrecí al mundo paz y yo no tengo paz porque se la ofrecí al mundo. No, no, no. Piensa en aquello que quieres ofrecer y disfrutar. ¿Qué quieres ofrecerle al mundo y disfrutar de ello también? Bien, y aquí te pone ejemplos la lección. Sosiego, paz interior, alegría. Le ofrezco ternura al mundo para yo experimentar ternura. Dice, repite cada frase lentamente y luego haz una pequeña pausa esperando recibir el regalo que diste. Entonces no se trataría únicamente de decir, le ofrezco paz interior a todo el mundo, le ofrezco paz interior al mundo, le ofrezco yo decreto, yo decreto a huevo que le ofrezco paz a todo el mundo. Ya terminé, no, espérate, tranquilo, no son decretos, son decisiones. Le ofrezco paz interior a todo el mundo. Una pausa e imagínate que la estás recibiendo tú. Le ofrezco perdón a todo el mundo. Ahora hago una pausa y me imagino que soy yo el que recibe el perdón. Le ofrezco plenitud a todo el mundo. Ahora soy yo el que experimente esa plenitud. Pero esto es suave, suave, suavecito. No hay prisa, no hay coacción. Tómate el tiempo para recibir lo que has dado. Es una manera sarcástica de decir, tómate el tiempo para recibir lo que has dado, ¿no? Ahora que lo estoy pensando. O sea, date la oportunidad de reflexionar lo que has dado para que así tenga sentido lo que estás recibiendo. Ahora, me hablas aquí del pensamiento completamente unificado. Vamos a ver qué nos dice aquí el libro. Aquí está. Un solo pensamiento completamente unificado servirá para unificar todos los pensamientos. Esto es lo mismo que decir que una sola corrección bastará para que todo sea corregido. ¿Cuál es ese único pensamiento unificado? Fíjate, puede ser soy amor. El amor está unificado porque pertenece a la unidad y porque puede unificar. Así que tú y yo somos amor. Oye, pero fíjate que veo un niño, un chamaco en la calle que está pidiendo dinero. Claro, está pidiendo dinero, pero somos amor. Somos amor. En lugar de decir, yo soy amor, él todavía no tiene su nivel de conciencia elevado que le permita liberarse de las consecuencias kármicas de sus vidas pasadas que lo llevaran a que el día de hoy esté pidiendo dinero y que gracias a mis buenas decisiones del karma y que en mis vidas pasadas yo pude estar justo con Jesús, aprendiendo con Jesús y practicando y siendo maestro de Dios. El día de hoy yo estoy enseñando un curso de milagros y el chamaco está pidiendo dinero en la calle. Todo ese juicio no es unificador, es fragmentador. Entonces, un solo pensamiento completamente unificado como solo somos amor sirve para unificar todos los pensamientos que de pronto llegan a tu mente y te dicen es que el niño necesita un milagro. Sí, porque somos amor. Yo también somos amor. Es la corrección llamada expiación. Solo necesitas una expiación para corregir. Y parece que algunos utilizan a la expiación como si fueran calzones. Ya, esta expiación ya se me manchó toda. Voy por otra expiación y te pones otro calzón. Este calzón ya se rompió y vas y te traes otro calzón. La expiación no es una calzoneada. Solo hay una corrección. ¿Somos amor o no? Sí somos amor. San se acabó. Una corrección. Un solo problema, tal como lo vimos en la lección número 79. El problema de la separación, que es en realidad el único problema que hay, ya se resolvió. Un solo problema, una sola solución. El único problema que tienes es el de la separación. Es el único, pero ya se resolvió también. Se resolvió con el amor perfecto. Soy amor perfecto, tú eres amor perfecto, él es amor perfecto, ustedes, vosotros sois amor perfecto, todos somos amor perfecto. Es la única forma de pensar unificada. Por eso es que al final, como dice Sandy, ¿qué significará el concepto de causa y efecto? Si se logra entender. Bien, es muy simple, querida Sandy. En este momento, somos amor. No, cuando me muera, los angelitos me lleven con San Pedro. San Pedro le diga a Jesús que qué tranza con mi vida, que si estuvo bien, que si estuvo mal. Y que luego Jesús se ponga a juzgar y a decir, bueno, eres de 100% de amor, pues eres un 75% porque te dedicaste a facilitar el curso de milagros. Te la voy a pasar por buena. Pasas de panzazo. No, sino que ahora, en este momento, soy amor carajo. Ah, no, perdón. Viva la libertad, carajo. Esa es mi ley. Copiamos eso de mi ley, ¿no? Él dice, viva la libertad, carajo. Pues soy amor, carajo. Soy amor. Oye, pero no, es que tú eres la consecuencia de tu infancia que te dañaron porque tu mente inconsciente está proyectando todos los dolores y sufrimientos del momento presente. Y tú te levantas y le dices, yo soy amor, carajo, soy amor. Solo que se me olvida. Se me olvida que soy amor. Ese es el único pensamiento unificador, querida Sandy. Y tarde o temprano vamos a llegar a establecer justo ese pensamiento. Soy amor. No soy algo diferente. Soy amor. Tú no eres algo diferente. Somos amor. ¿Qué te parece, Sandy?